sabes que se necesita para regar todo este terreno todo 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 este terreno mira solo se riega con estas son unas cintas de spray se colocan cada 5 o 6 metros dependiendo la presión que se tiene ya vamos a ver el funcionamiento un ratito con eso riegan todo este terreno el sistema móvil todo esto aquí la conexión es súper súper artesanal pero funciona súper bien sale esta manguera grande pasa ahí esta es la manguera móvil viene aquí lo conectan así tan simple y lo mandan para todo el campo acá de igual manera es la otra llave que está por ahí pasa 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 conecta aquí y riega y acá tenemos unas llaves igual separadas en la misma manera a una distancia prudente y acaba para el otro lado igual con llaves y así se riega todo todo este terreno sistema móvil algo súper económico súper fácil la cinta spray ahí está regando se ve una nube nada más y esto se ve una nube ahí está así es y y y y Gracias por ver el video.